Unida la poza Unida la sierra Unida la sierra Contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar peruanos Porque todos somos hermosos Desear a mi historia Vuestra gratitud Te lo digo yo Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Yo quiero darte mi vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo, contigo Perú Oye Barbieriza te oye Sopla, sopla, sopla Unida la poza Unida la poza Unida la sierra Unida la sierra Contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur A triunfar peruanos A triunfar peruanos Porque todos somos hermosos Que se haga victoria Vuestra gratitud Te daré la vida Y cuando Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Yo quiero darte mi vida Y cuando yo muera Con unido el deporte